el tren pasando a bueno estaba despacito parece que ya más rápido que va llevamos como 10 minutos parado frente al tren y ahora si va porque iba despacito como una tortuga caminando empezó a andar bien rápido gracias a dios ay dios pero cuanta gente lleva cuantas cosas llevara no los conté horrible ese es de carga mire como lleva y la villa arena y cemento pero ahora se está caminando rápido dios mio que cosa más larga ya ya se terminó no que va allá ay allá viene más parece que se enganchó como un tren con el otro ya viene otro también mira a mí me arde esta pierna del sol como pica este sol ay deja yo subo porque el... 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 el coso de esto no me... no deja que me queme ca... ve no me quema tanto con este coso yo soy de mala mi hermana le manda a poner el papel y no se le daña a mí se me está dañando atrás ay dios y yo siempre le mando a poner en la misma parte que lo pone mi hermana la... pago lo mismo y a mí se me daña atrás y a mí se me daña atrás ay dios mira como se me está dañando atrás ya se va a acabar si ya la... aquella de la última qué Gracias por ver el video.